Me da curiosidad cómo te ves peinado. Ay, no sé. Siento que no es buena idea. ¿Te gustaría probar? Puedes hacerlo, si quieres. Es la primera vez que hago esto. Espero hacerlo bien. Espero no se le ocurra una tontería. ¡Ya terminé! Amigo, qué mier... ¿Qué tal? ¿No te gusta? Me encanta.